Si diseñas bien el piso, no supondrá ningún inconveniente e incluso con una superficie tan pequeña los estudios no tienen nada que envidiar a los pisos convencionales. Un estudio será una gran solución para un presupuesto reducido e incluso un piso de este tipo puede decorarse de forma bonita y moderna. El estudio es una vivienda de moda, caracterizada por la ausencia de paredes y tabiques. Elegir un estilo. Para empezar a decorar el interior de un estudio, hay que decidir con qué espíritu queremos transformar nuestra casa. A pesar del tamaño generalmente modesto y de la sencillez de una habitación de este tipo, un estudio no impone ninguna restricción a su diseño, pero algunos estilos le convienen más que otros. Texturas rugosas, paredes de ladrillo y hormigón, muebles sencillos de madera, líneas de suministro expuestas, estampados florales, volantes, abundancia de adornos y textiles, objetos antiguos. Colores tenues, formas lacónicas, electrónica, predominio del metal, el cristal y el plástico. Sofisticado y elegante motivos geométricos, colores blancos y negros, materiales naturales, superficies brillantes. Fresco y democrático mezcla de estilos, colores vivos, elementos decorativos inusuales. Los espejos serán una gran solución. Ampliarán visualmente los límites de la habitación. Incluso en una habitación pequeña puedes dar rienda suelta a tu imaginación. Algunos estilos quedarán mejor que otros en el diseño. La cuestión del diseño plano debe tomarse en serio. Diseño plano en un estilo moderno. Ver también cocinas de verano modernas en el campo, proyectos y fotos. Planificar el mobiliario. El diseño interior de un estudio siempre implica la necesidad de zonificar la habitación. La tarea principal en este caso, para crear un espacio funcional, combinando armoniosamente todas las condiciones necesarias para la vida. Determinar qué habitación será líder, y qué, esclavo. De esto dependerá de la distribución de la zona de la habitación. Hay varios tipos más comunes de diseño plano del estudio. Un estudio que hace hincapié en la cocina comedor. El lugar donde se realizan las comidas tiene un papel fundamental. Si ha decidido prestar especial atención a esta zona funcional, no le bastará con un simple juego de cocina. También tendrás que destinar un pequeño sector para una mesa de comedor con un sofá o sillas. El dormitorio, en este caso, tiene algo menos de espacio, y puedes separarlo con una estantería o un biombo. Estudio salón. Esta opción es más común e implica el ahorro de espacio a expensas de la cocina, el despliegue en el resto del territorio del lugar. Para el descanso y el encuentro con los invitados, la zona de cocina se decora de la forma más compacta y modesta posible, normalmente en colores neutros. El diseño de la sala en principio no difiere de la sala de estar de un piso normal, pero será necesario acercarla de la cocina, utilizando técnicas especiales de zonificación. En un estudio, la funcionalidad juega un papel importante si decides combinar el salón y la cocina, merece la pena asignar espacio. Para una mesa de comedor el dormitorio puede combinarse con la cocina separándolo con un pequeño tabique. Hay que tener muy en cuenta la zonificación. La sala de estar se puede combinar con una zona de comedor. Ver también diseño de cocinas de 14 metros cuadrados, elección del interior y distribución zonificar una habitación. Lo primero que le viene a la mente cuando necesita dividir una habitación grande en varias más pequeñas son, por supuesto, las mamparas. Modelos deslizantes muy convenientes que le permiten convertir fácilmente una habitación en dos, y viceversa. Estudio de diseño plano no debe ser sobrecargado con ellos, pero unos pocos diseños simples de usar es bastante aceptable. También en la zonificación se puede utilizar, mostrador de bar. Esta idea de diseño de estudio es ideal para separar la cocina de la sala. Barra de contador se ve elegante y moderno, además, es muy compacto y funcional. Este elemento sustituye a un armario, una superficie de cocción y una mesa de comedor. Diferentes niveles. Lo más sencillo es colocar una zona sobre un pequeño podio de 15-20 centímetros de altura. A quienes no teman las tareas más complicadas les gustará la idea de la zonificación vertical. Le convendrá si los techos del piso son lo bastante altos como para colocar un dormitorio bajo el techo. Costará mucho, pero el resultado merece la pena. El diseño multinivel de un piso estudio resulta creativo y ahorra espacio. Mueble. La forma habitual de dividir habitaciones con la ayuda de un sofá, una mesa o una estantería. El objeto necesario se coloca simplemente en el límite de la división de los dos sectores. Por supuesto, su finalidad funcional debe estar relacionada con la zona en la que se encuentra. Separar el dormitorio del salón con una mesa de cocina será, como mínimo, irracional. La variante estándar de zonificación son los tabiques y la zonificación se realiza mediante muebles. Su finalidad funcional debe corresponderse con la zona en la que se encuentran. Los muebles son perfectos para zonificar. Puede separar habitaciones por colores. Se puede zonificar una habitación con cualquier cosa. Al zonificar con muebles, estos deben colocarse de forma que no interfieran con el paso. Los muebles del piso deben ser multifuncionales. Se puede separar un dormitorio con cortinas. Se puede separar un dormitorio con una cortina. A veces se puede evitar la zonificación. Ver también cómo diseñar una cocina de 3 por 3 metros de forma bonita y correcta a elegir los muebles. La regla principal a la hora de comprar muebles para un estudio es mantener la unidad estilística. En contraste con el piso habitual aquí no se puede decorar la cocina en estilo étnico. Y en la sala de dar preferencia a los clásicos. Todas las zonas deben hacerse eco unas de otras y fluir sin solución de continuidad. La segunda regla es la multifuncionalidad y la monocromía. Estudio de diseño plano y tan lleno de una gran cantidad de elementos necesarios. Con el fin de que el medio ambiente no se convirtió como una vinagreta de la coloración principal debe ser elegido calma y si es necesario, diluirlo con detalles brillantes. Los muebles multifuncionales no son sólo espacio, sino también dinero. Por lo tanto, asegúrese de prestar atención a los modelos transformadores compactos y ergonómicos. Diseñar un estudio es una ocupación interesante y fascinante, que sólo a primera vista puede parecer difícil. En realidad, basta con dominar algunas reglas y abordarlo con alma e imaginación. Imaginación ¡Gracias por ver el video!